y ahí viene este chepe de la microbus 300 dólares más me cobró para entregármelo aquí allá abajo me lo doy pero ahí viene este chepe poco arruinadito lo miro este chepe yo que pasó aquí donde vivo yo como te fue el viaje yo le dije allá de la stock para acá bien maestro un dos cuatro cuadras me dejan las carimas que eso es pura subida tuve que deje diferente ya usted parece ser otro primo también parece ser otro 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 persona otro persona pues y yo también otra persona que más chile te veo más despertando primo qué bueno mira yo le dije que iba a venir aquí donde yo vivo y primo para vivir como yo vivo yo sé prima va a trabajar como yo trabajo de juancho para comer como yo como como vos comes cuando va a roncar como yo ronco como vos roncar y como yo ronco también que lo usen como a mí me yo te dije en una casa grande una champa y aquí tenemos a quien te vas a vivir que te puedes soñar ahí adentro no francamente este guancho si tiene cuántos carros tiene que huancho ver hasta lancha tiene juancho cuatro carros este gris está bueno para que me lo dé a mí quizás este gris me va a dar juancho voy a ir a ver a seguir ya voy juancho espérate vaya primo dale el paso adelante bueno no olvides aquí abajo para vos aquí es donde yo duermo donde yo vivo este es tu cuarto mira aquí vas a dormir aquí vas a entrar solo que tener cuidado ese es mi cuarto de salvadora por eso por eso y que querías una fec presidencial y no me dijiste pues que iba a vivir igual que vos con los privilegios pues te dije vas a dormir igual que yo yo duermo en pura miseria ahí en el sillón como saco en el sillón dormí primo y que pensamos que tengo cuarto yo y quién es tu casa pues en qué momento te vas madre en qué momento te dije que es mi casa y no me dijiste que iba a vivir con vos pues que en la casa pues hoy te dije en esta gran casa vivo aquí donde estamos ahorita en la casa yo no te dije que era milla y te callas temprano porque esta gente que me renta este mal a mí en 300 te va a rentar aquí en la lavandería si tener cuidado donde venga mira esta la ponen en el suelo y está para romparte y si quieres ir al baño y claro la señora te permite solo una miada si vas a mirar más de dos veces viajes aquí es una zurrada te vas a durar más de dos veces tenés que ir a sacar acá tal que está allá después de un ladito aquí o allá porque aquí la bancha está mejor que el seco está allá en el salvador no me lo pecan peor que el de copo de diporra no me gusta porque como me vas a vivir como me en la miseria te dije que ibas a comer como yo para un champa para toque que no me diga un cuarto privado y esto no es privado con la zona de más gente aquí de radito hasta animales quizás viven esto es lo que hay y mañana esta ropa que anda vos también vos nunca cambié esta ropa lo que hay lo que hay mira mañana te voy a llevar mañana a comprar una ropa más vergona para que te miren diferente porque dos ropitas maniado allí ves una mierda una jurada bienvenido bienvenido al año americano estás a tiempo volver todavía bienvenido